¿Qué dijeron los fanáticos de Maribel Guardia cuando se pronunció en apoyo de Livia Brito en su controversia con un fotógrafo? La controversia de Livia Brito y su pareja sentimental hacia un paparazzi mexicano Ernesto Cepeda ha sido motivo de críticas hacia la actriz. Sin embargo, Maribel Guardia, quien es su amiga, se pronunció en su defensa. Livia Brito está pasando ahorita por un momento muy difícil, mencionó Guardia a los medios de comunicación. Sé que cuando sucedió esto, ella estaba muy nerviosa, no reaccionó de la mejor manera, pero es humana. Tú no sabes cuando alguien te está persiguiendo cómo puedes reaccionar porque no sabes si te quieren hacer daño. De acuerdo con la también cantante, la reacción de Brito fue motivada por el miedo que estuvieran tratando de hacerle daño. Uno entra en estado de miedo cuando alguien te está siguiendo, no justifica lo que hizo, pero es muy humano lo que le pasó, agregó. Jamás se ha expresado de mala manera de este país que ella ama profundamente, ella se siente mexicana, vive aquí desde que era una niña. La postura de Maribel Guardia parece no haber sido del agrado de sus fanáticos quienes no dudaron en criticar su apoyo hacia Brito. Maribel tan educada, tan propia, una señora en toda la extensión de la palabra. Te quemas con esa cubana, regrésenla a su isla en balsa, mencionó un cibernauta. Maribel siempre se había hecho una persona muy prudente en sus comentarios. Lamento mucho que a usted quiera defender lo indefendible, no es la primera vez que Livia se comporta así. Podrá decir mil justificaciones, pero el que actúa mal, mal le va, advirtió otro usuario. Váyanse las dos de México, dijo alguien más. Hasta el momento Maribel Guardia no se ha pronunciado contra sus detractores.